Comarca del Giloca y Adri inauguraban el pasado fin de semana algunas de las obras pertenecientes al convenio firmado entre ambas instituciones para pequeñas obras que cubren diversas necesidades de la población. Un convenio que creo que era muy interesante este año para la comarca, entre otras cosas porque se había corregido algún problema que había surgido en el anterior en cuanto al número de poblaciones que había por parte de las dos comarcas, de Comarca del Giloca y aprovechar estas inversiones que creo que son buenas, necesarias, importantes y que cada una son un pequeño grano de arena que hacen que una con otra sumen al final lo que son los pueblos nuestros, que no tienen nada que ver con los pueblos de hace unos años. Con el dinero con el que trabajamos, pues trabajamos en diferentes medidas, servicios a la población, medidas medioambientales, culturales, bueno, una de las opciones que teníamos era unirnos a la comarca y a los ayuntamientos para todos juntos poder, y más en estos momentos tan complicados en la economía española, pues ayudar a los núcleos de población por pequeños que fuesen, porque no nos tenemos que olvidar que no es por municipio las subvenciones que estamos dando junto con la comarca, sino por cada núcleo de población, en total 93 núcleos de población del territorio Adri. Estas infraestructuras pertenecen a nueve municipios de la zona y en el caso de este fin de semana han sido el turno de las localidades de Fuentes Claras y Váguena. En Fuentes Claras se ha mejorado la pista de Petanca y se ha condicionado el entorno con iluminación, papeleras y se ha añadido un pequeño parque de ejercicios para mayores. También se ha condicionado la recogida de aguas del pabellón anexo que se vertían en la zona de la Petanca. En Váguena se visitó la sede de la Asociación Cultural Váguena, realizada con fondos provinciales, pero equipada con elementos para un gimnasio que han sido financiados con el convenio entre las dosis de entidades.